querés ganar millones de monedas en fifa 20 con nuestro canal de tradeo sumate a fifa fantastic pack 20 link en la descripción food 20 10% de descuento bienvenidos amigos de fifastar.com nuevo vídeo en el canal y seguimos señores con los ratings de la superliga argentina vamos a ir ahora del puesto número 25 al puesto número 1 para saber cuáles son los 25 mejores jugadores del fútbol argentino según fifa 20 y arrancamos con la tarjeta número 25 es una carta que no estuvo en ultimate team que hace tiempo que no está en ultimate team el amigo guanchope ávila con 77 tendría la misma media que tuvo en el juego en fifa 19 puesto número 24 vamos a tener a el delantero colombiano si lo habrán sacado rafael santos borré de 74 pasa a 77 tres puntos arriba para el colombiano puesto número 23 nos vamos a ir para avellaneda arquero chileno el señor gabriel arias de 71 pasa a 78 7 puntos arriba para el arquero del campeón de fútbol argentino del último campeón de fútbol argentino racing club de avellaneda puesto número 22 el apache tv con misma valoración 78 igual que fifa 19 puesto número 21 vamos de vuelta para avellaneda y tenemos al medio campista defensivo neri domínguez con 78 suma dos puntos más en comparación a fifa 19 puesto número 20 lateral por izquierda tenemos un punto arriba el colombiano frank fabra suma un puntito en este fifa 20 puesto número 19 menos un punto para él baja un punto es el puesto número 19 es el arquero de independiente martín campaña martín campaña con 78 baja un puntito en comparación a fifa 19 puesto número 18 y misma valoración que fifa 19 el defensor de boca juniors izquierdos con 78 igual que fifa 19 puesto número 17 también misma valoración que fifa 19 el delantero del club mendocino santiago garcía puesto número 17 para el puesto número 16 y suma 4 puntos suma 4 puntos de tarjeta de plata pasa a ser tarjeta de oro de river play nacho fernández con 78 de media pasa de 74 a 78 jugador puesto número 15 que suma 6 puntos de 72 pasa a 78 recuerden que las medias finales son oficiales las stats de la carta pueden variar zaracho con 78 por ejemplo 69 65 de paz eso puede variar el valor final de la carta es el valor que va a tener en fifa 20 puesto número 14 suma un punto lo tenemos a mauro zarate de 77 pasa a 78 puesto número 13 nos vamos para avellaneda el defensor lo tenemos a él a alejandro donati suma dos puntos en comparación a fifa 19 de 76 a 78 puesto número 12 ahora defensor también de 76 a 78 pinola también suma dos puntos y se ubica en el puesto número 12 puesto número 11 para el defensor que suma 7 puntos de 72 a 79 y hay un para mí no un fan de sigal y podríamos decir el fan de sigal y le puso 79 y termina siendo como el mejor defensor de fifa 20 de fútbol argentino vamos al puesto número 10 con media de 79 también suma un punto enzo pérez puesto número 10 para enzo pérez que suma un punto de 78 a 79 puesto número 9 suma 5 puntos también defensor mediocampista mediocampista defensivo el chileno marcelo díaz con 80 de 75 a 80 suma 5 puntos puesto número 8 lo tenemos también mediocampista defensivo mucho de que mediocampista defensivo con muy buena media lo tenemos a iván marcones de 79 pasa a 80 suma un puntito en este fifa 20 iván marcones el jugador de boca juniors nos vamos al puesto número 7 lo tenemos a toto a toto salvio menos uno para todos salió de 81 a 80 en su nuevo paso a boca juniors nos vamos al puesto número 6 puesto número 6 también con media de 80 mediocampista defensivo quintero el colombiano con 80 de 78 a 80 suma dos puntos en este fifa 20 también de river play delantero lo debe estar sacando en este momento también suma dos puntos de 78 a 80 para lucas prato puesto número 4 y vamos llegando casi ya a los últimos al final puesto número 4 para el arquero boquense más 6 de 74 tarjeta de plata pasa a ser a uno de los mejores jugadores de la superliga argentina andrada con 80 puesto número 3 tenemos al otro arquero al millonario con 80 también franco armani sumando un punto en comparación a fifa 19 puesto número 2 nos vamos a ir para el campeón del fútbol argentino el último campeón del fútbol argentino y el licha lópez suma tres puntos de 78 a 81 para convertirse en el segundo mejor jugador de la liga argentina en fifa 20 y el mejor jugador de la liga argentina resta un punto en su paso de italia a la argentina y si era ya casi sabido por todo el mundo el tano de rossi de 83 menos uno queda con 82 siendo el jugador con mejor valoración en fifa 20 de la superliga argentina el jugador italiano que pasa por el fútbol argentino en boca juniors señores hasta acá llegamos con las stats del fútbol argentino ratings los 50 mejores jugadores no se olviden que vamos a dejar mucho más rating si quieren que subamos todos los rating que tenemos de la liga argentina dejen su like en este vídeo vamos a subir seguramente también arqueros y algunas cuestiones por puesto no se olviden dejar su le compartí con su música y nos estamos viendo donde acá en fibastars.com chau